poquita gente que está allí yo no le quería decir nada pero mire mi profesión más fuerte en eeuu era un negocio de pintura bueno es porque tengo herramientas para hacerlo pero ese ha sido mi negocio o sea pintura de la buena yo puedo pintar bien con spray rollo brush yo puedo everything ok un bonito trabajo dijo dijo el chino muy bonito trabajo aquí voy a carlos directamente calera porque me está estorbando esta cajita no es textivo solo el trifla esta cajita no solo es este rato esta cajita con ganas y le damos vuelta a todas las paredes de una mano no yo no es que no se va a salir no en cualquier lugar ya sabes dónde nada tampoco como que puedes como vas a hacer gente si tienen una casa aquí en el salvador que pintar nomás mandenme dónde está la casita y yo voy a pintársela manden la ubi que tortura va primero a ver el descuento que le vamos a dar no importa si es por dentro o es por fuera ya saben que hay descuento depende de quién es con dos manos va a quedar chingón dos manos le vamos a dar que andamos trabajando y aquí si no trabaja no come la gente tenemos que cambiar compa yo aquí mi chava no se va a morir de hambre yo soy honesto yo en que sea casa puedo pintar aquí para vivir un rato y aquí si no es verdad y aquí se va a ganar y aquí no me acuerdo y decirles a ustedes que nosotros la pintura es profesional ok denle like, compartan en vivo gente, por favor si denle el tata para que llegue más pipos ok si quieren que les termine la caja se las puedo terminar también de pintar que las terminamos claro que bonito de mira, trabajando claro, yo siempre he sido trabajador y lo más peor es que es algo bien barato salgo bien barato para pintar yo yo allá en Los Ángeles no era barato para pintar la verdad no, de veras ni creas que aquí está barato gente, esta casa así como la estamos pintando en Los United yo cobraría unos 3.500 esta casita aquí con madera porque a veces tiene una puerta, dos puertas no creas que todas las cajas tienen 10 puertas allá no una dos y otras pues sí ya tienen un montón vea pero allá allá una casita así de estaco porque allá hay que preparar ponle una casita de 4 días con 2 personas 5 días con esta semana mínimo vale 2.500 y si es posible la puedes hacer con 2.500 puro leybo o 1.800 puro leybo si y el material la gente lo pone solo de mando de obra si unos 1.800 mínimo estamos hablando porque no tenemos la licencia la licencia yo tengo licencia de jefe la licencia de jefe la licencia no es para cual por si sabes pintar la licencia es por si te caes porque todas las cajas ya tienen la seguridad la licencia de jefe entonces lo que quiere el dueño de la caja es que cuando vos te caes vayan con tu asesino no vayan con el a veces por eso no te dan más trabajo y por eso no puedes cobrar mucho yo así como yo así como mi bebé yo gritando yo me ganó yo me ganó yo me ganó yo ahorita te lleve yo lo mismo ni siquiera a dar un chalán otra vez que voy a dar un chalán ahorita lo voy a calar ahorita lo voy a calar no es que yo ando llegando ya no crees que va a llegar la bolsa vayamos a trabajar hasta los 7 niña no hay 7 yo lo hice este trabajo no tengo como lo hice de los 27 años 28 tenía yo nací no no 27 que nací en el 95 en el 90 casi 93 pintaba yo y llegué hasta el 2005 creo pintar yo pinté un bebé y de la honestidad la más profeción mi hijo es yo me di el lujo de ganar de ganar 3 mil dólares en dotillas y hasta más para a veces los chinos me jodían también porque yo le trabajaba a los chinos y a veces me jodían es que los chinos son los más pero me jodían pero a veces me lo chingaban hijo de puta no no la gente no hizo porque yo estoy cerca y me voy a conversar para pintar a ganas ángeles anda a ponerlo así para acá porque ya ya valió mal leo los comentarios porque la gente quiere leo los comentarios un ratito agarralo ahí a leerlo espérame tendría que estarle enfocando usted de aquí para allá usted y yo a huevo espérame pues vamos a voltear a cámara para ver quién dice que tiene casa que pintar allá o de verdad nos da trabajo oye tonto dándeme los vamos a pintar a cualquier estado que hay niño rata que hay viejo los vamos a pintar a cualquier estado o solo California ahorita pues yo dije a la California pero si sale por otro lado pues por qué no bueno pues gente podemos pintar en cualquier parte de Estados Unidos comenten gente comenten la herramienta la tenemos aquí pero la podemos llevar aquí allá está el tortuga que dicen que no soy trabajador para que vean que si chambiamos y mi chica mi morra de hambre no se muere de necesidad que va a morir salud desde Chicago dice Juliana hasta Chicago puedo ir a pintar casa yo si quieren gente yo ya no pinto pero la experiencia mía cuánto por una por una casa en Chicago de cinco recámaras dice ay 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 de dónde estamos hablando por dentro por fuera se necesita ver gente se necesita ir a ver viejo pero yo calculo si es por fuera es exterior o interior a dónde y decime a dónde entonces le damos precio tortuguita ya puede pintar la charla dice no 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 tampoco podemos ir en serio eso sí porque bloqueado puede salir todo dice dice Juliana pero por fuera o por dentro todo todo completo ah no no una caja de cinco recámaras con todo y material por dentro y fuera bien pintada le andas a lianas uno y no estoy muy mal en los precios de la pintura y de ley cuando salieron unos ocho mil dólares puta ocho bambas ocho bambas una caja por fuera ya se lleva como unos mínimo unos mil quinientos dólares qué color tan bonito buenos gustos dice gracias son los millos hay aquí tiene una escoba aquí una escoba para un barril como si este allá por la lavadora está hey dile que calculadamente unos ocho mil dólares decirle pero ocho mil bambas pero hay que verla porque puede ser que sea menos porque puede ser que no sea de madera depende porque la madera si es de madera o este mire le voy a explicar una cosa mire según mi experiencia de 20 años de pintor mire la madera cuesta más el estaco es bien fácil pintar el estaco es bien fácil cuando los son más difícil la fechua es también las puertas cuántas ventanas tiene si es de madera no son de madera todo eso consiste en el precio ya pero solo de mano de obra aquí en en florida que dice pagué tres mil dice por canto y aparte la pintura otros cuatro mil ya te digo que son siete mil una casa viene de cita por fuera son unos siete mil dólares seis mil por eso allá la gente no pinta gente pero miren si ustedes compran el material y ustedes los pagan a nosotros con juan carlos precio justo nosotros vamos y se lo hacemos si claro somos móvrix tenemos carro lo que quieran para movilizarlos todo todo y aquí de salvador solo licencia les falta o tienen licencia si no no si quieren con licencia oh si gente les vamos a explicar algo si alguien tiene una casa y ustedes quieren que uno les dé la licencia es más caro pero si ustedes dicen no no me importa no más a la con cuidado ahí a no lastimarte ok es un poco barato porque tener una licencia para trabajar hay que pagar muchas cosas gente claro entonces no se puede porque miren solo para pagar todos los impuestos de una licencia y toda la licencia es fácil no es fácil sacarla pero después que tiene la licencia tienes que tener una seguranza tienes que pagarles a los trabajadores con payroll tienes que declararles para el social security no es un gran gasto solo en una casa un gasto de 7000 andas pagando como mil dólares o no para esa gente ya entonces no es fácil eso gente hola que vaya bien gracias ahí está porque estoy haciendo tiktok no es por otra cosa donde vive aquí en USA dice para contratarlo dice Yuli ¿dónde quiere el trabajo? en Chicago en Chicago vamos con Chicago no 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 en Chicago no gente es mentira pero si usted tiene el trabajo y usted le interesa que uno se lo vaya a hacer pues uno va claro pero no le hace ahí podemos negociar ahí está pero voy a seguir alijando allá voy a poner el teléfono por aquí dale ahorita lo voy a agarrar yo con allí viendo a Chepe aquí lo van a poner no sé si alcanzan a ver al viejo allá no me lo alcanzan nada por aquí lo vamos a poner para que vean bien a Chepe no me trajo rodillas Chepe no me trajo rodillas Chepe puede ser que el hilo oro se va pero se va por más por más por más por más dile que venga luego dile porque necesito ver que me quede terminado que te mande aguja el celu dile ahí a ver que te dije no pues dale dale descansa que te veo bien cansado si ya se hacía dinero de la cintura yo se hacía dinero un día de cintura ahí en los ángeles ya que se ve se quiere que la cintura doscientos doscientos aquí ya no 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 donde estan? tan tan movido tan tan soñar creo que la cadera va a poner aquí y ya lo voy a poner se le quede a este ron o lo pongo por allá en la piedra tiene 5 minutos documental pues tu tambor ay ahi esta Giselle le mando un ron ay Giselle 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 tienes casa para irte la pintar con esa excusa puedo ir a conocer tu casa si tienes verdad yo te la puedo ir a pintar siga hablando de excusa siga hablando no si gente miren yo les voy a decir una cosa cualquier casa de Estados Unidos yo se la puedo ir a pintar a bajo el precio me entiendes no les voy a decir que es regalado porque hay costos me entiendes que hay que pagar y cosas que hay que pagar si yo tengo casa dice Giselle ah pues si cuando quieres una pintura completa en general yo se la puedo ir a pintar ahi esta hola hola bendiciones dice Mary como le guste ahi esta si le gusta con rolo con rolo miren esta casa gente quiero explicarles una cosa esta casa va a llevar dos manos dos manos dos manos quiere decir dos pasadas de pintura dos pasadas bien ok no vayan a creer que las dos manos estas son no se vayan a confundir esta pintando este de blanco dice no no es un color como gris mas o menos yo tengo fe que cualquiera me va a contratar de pintor si se yo quiero que me venga a pintar la casa de mis padres pero la condición sería que venga el chelito cual chelito? aqui los negros ya vemos quien dice eso? quien dice eso? dice ah esta pintando en blanco oh es que eso después se hace lo blanco va después si eso después se hace esas lineas van después no se preocupe usted no se preocupe por eso esta casa después le vamos a dar un surco ya este bien terminado ya cuando ya este bien pintadita si soy surco me agarro de allá para acá mejor jefe me anda gastando mucha pintura por todo lado hijo dice hola bicho dice cory hola tortuguita es hijo de don chepe si es hijo si gente soy el hijo de mi papi chepe yo a este y yo hola cuaca no vas a pintar el teléfono chepe no aquí se pinta todo es parejo cuaca no tienes algo que pintar ahí en tu casa ahora será blanca no no es blanco no bueno si es blanco pero es un derivado de blanco no es blanco blanco entonces cuando se te ofrezca algo de pintura no dejes de aplicarla vaya pues ahí dale con todo tío chepe hay gente espere donde se lo pongo por aquí el ojo pone el viejo donde se lo pongo por aquí el ojo pone el viejo el de vayan aquí el que es reír mami yo después de esto de la pintura yo varias cosas se hacer gente y usted también va bancario si yo estaba enseñando los trabajos que he hecho gente tengo fotos tengo videos quien se las come de todo ah si todas las comemos jaja y a veces la comemos con sal y a veces sin sal esta parte de la guardia donde le pega el sol machi sepe 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 ahorita estamos trabajando trabajando hoy quiero escucharte no me diga que no me diga que vaya no 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 la gente que quiere no le anda no le anda metiendo esas cosas en la mente como que lindo que lindo que lindo voy a pintar la casa mi chica gente si puedo yo puedo decir eso pero que no lo estoy diciendo el nombre ay 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 Puro la piscinita Puro vacilio de pollo Vaya te meteremos para acá Vaya a ver los comentarios de la gente que está comiendo Pollo que nos lea Esperate voy a cambiar la cámara Cambiar la cámara Quiero ver, girar, gira la cámara Allí mire La gente nos va a contratar La Jennifer No hay mucha gente que nos va a contratar para pintar a la Usa Allí tengo el negocio todavía de esto Yo puedo hacer todo eso Ahí está Oh gente mire Después les vamos a hablar De lo que sabemos hacer de la pintura Podemos cambiar Podemos cambiar madera de la fecha De los cís Bueno si es en Los Angeles Tenemos de De cambiar madera Ventanas, roofies Pero si es en Los Angeles va porque ahí está todo el trabajo Ahí sabemos como maniarlo ya Pero si es en otro estado Yo solo me comprometo Irles a cambiar cualquier madera leve Y hacer la pintura Ahí está Ahí está mi gente entonces Ya sabes que Ahí voy a andar yo también Ah también tortuga Y va a andar con todo No lo compraste el otro rodo No lo compraste pues El otro rodo para lijar arriba Ya Ya estuve a la lijada No lo compraste No lo compraste No lo compraste Siente el corazón de todos los colores, don Chepe, dice. Va. Mire, gente, le vamos a explicar una cosa. Yo voy a ser honesto. Don Chepe, ¿por qué se desconectó? ¿Cuándo? Ayer. Oh, los bajaron el aire en la noche. Yo les voy a decir una cosa, gente. Tratándose de trabajo, yo puedo hacer cualquier cosa. Oh, miren, hasta de esto, miren, todo. Eso ahí está. Eso hay que ver el trabajo primero. El que les voy a ofrecer es la madera y cambiar cualquier cosa. Ahí está. Ah, así es la onda, dijo. Aquí, gente. La compañía, te llaman. Don Chepe, ¿eh? Oiga, oiga, mire. Cuidado, ahí. Cuidado, hijo. Te va a agotar ese animal, hijo. Ah, Super Pay, vaya. Es el de las mejores compradas entonces. Sí. Super Pay. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Qué con queso? ¿Cómo se llama el color, bro? Es que se aparece la Johanna, ¿están viendo qué? No. Ahí le vamos, ahí le damos un vergazo. No, y como aquí el código, el código cambia, aquí está el código. ¿Qué diferencia es el código? Logia, algo se llama, logia. Ajá. ¿Algo se llama? A mí lo que no me gusta. Es que cada código cambia, se puede... Ajá, ¿sí vos ves? ¿Tienes algún problema? ¿Algo que está ahí dentro? Sí, sí, sí. ¿Y a este? ¿Cómo saben el color de Johanna? Quiero saber yo eso. No, aquí lo estaban viendo, pues. Cuando, 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 este, desboqué a este. De aquí se mira, ve, hasta se mira. Ah, el color de la Johanna. Sí. Ajá, que sí, se mira igualito, sí, sí, pero, pero como ahí el código cambia. Si usted mira, se mira así, también. Bonito, se mira, pero como cada código cambia. No es igual la pintura. No me saludan, dice Sofía, saludos. Saludos, Sofía, hasta donde te encuentres. Esa es la casa de la Bessi, dice. No, de Armando. No, esta es la casa de Armando, gente. Ubíquense, por favor. Cambia, pollo, cambia. ¿El qué cambia? ¿El modo de caminar o qué? ¿Eso nos explica? Explicate ahí, brother. Ey, Samuel, explícate. ¿Qué crees que cambia? ¿El modo de caminar o qué onda? Y esa casa es de Don Chepe. No, de Armando, es. Es de Armando. Adiós, adiós, cosita roja. Adiós, casita roja, dicen aquí. Adiós, casita roja. No, ahora va a ser la casita gris. No, es que ahora ya no la van a sacar ahí. Allá, allá no la sacaban, gente. Ya, no, ya. Oye, ahora aquí va. Y ahora, aquí para allá, ya estamos más. Y es perdido andar enfocando las casas a casa. Que rebelde está, pollo. No, por eso es que no nos explica. ¿Qué onda? Si quieres, pues no importa. Todavía lo pueden seguir haciendo. Por eso es que que cambiamos, dice. Brother, ¿qué crees que cambiamos? No sé, aquí. Digo, mira, si quieres que cambiamos. Por eso es que aquí, dice un bato, pollo, cambia, cambia, cambia. Dicen, ¿qué onda? Cambia, ay. Cambia, si no que cambia, dice. A ver, ¿qué onda? A ver. I don't know, dijo gringo. I don't know. ¿Cómo está, bro? Bien, brother, bien, bro. Aquí estamos con todo. ¿Dónde estamos, gente? Oye. Ah, no, brother. No jodas. Te voy a enseñar mi casa para que hagas. Hace poco la pinté, mira, brother. Le está en la... Ay, marita. No, es que quizás se mira igual, pero no. Sí, no, pues sí. Ajá, es que se mira igualito, pero no, gente. Y este ya... Ah, igual no, ahí subí un TikTok yo, pues. El que no la ha visto, ¿por qué no quiere? Dijo, mi TikTok. Ahí están. Yo hace como un mes que abajo. ¿Qué pasa online, mi gente? Le ponen a la caja como que doygan. Y ya pregúntenle ahí y vayan a... A Héctor Crema, igual. Ah, igual, sí. Ahí salió... No, no, todavía no estaba, viejo. ¿Saben a dónde? ¿A dónde vayan a verlo? En el canal de Nano Nano, él va a subir un video. Ahí sale... Ahí sale este... No, pero me lo voy a acabar este Nano, ya van a ver. Y no se la compró ni mierda. Está chivo ahí, brother. Simón, brother. Aquí está chivo. Angelina, saludito. ¿Qué? La caja de Armando era rosada, dice. Sí, era rosadita. Era roja, gente. Pero lo que pasó es que el color se le descoloreó. Gente, miren. Yo ya les dije que pongas en serio porque esta calor aquí está dura. No, está perro. Pero así le seguimos echando. Pero aguanta, aguanta. Así le seguimos echando la roja, hijo. Hola, don José, dice Sofía. ¿Quién te llamas? Sofía. Sofía, ¿cómo estás, mija? Saluda el mero pizón, dice don Chepe. Bueno, eso no. No, arme, dice aquí. Me he equivocado. No, vea. Yo estaba dando los canales. No, es que me equivoqué. Es que yo no puedo leer mucho, gente. Vamos, Armando. Y ahí, mira, todavía en esa raya te quedó los rojos, mira. ¿Está huevo? No, 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 no. Saluditos a todos, bendiciones, dice Lizeth. No, hombre, aquí está ya el sol, ya naranja, ya, mi gente. Ya, a primera hora, empezamos a este lado. Le digo, mañana yo a las 5 como a mi. ¡Ah! Si dice de ir a correr. No, para trabajar doy bien, verga. Que por la hora, las 6 de la mañana, no estoy pintando mañana. Listo, no puedo pagar a mi que me haya, güey. Venimos, falta con una hora y media para parar. ¿De qué lo va a agarrar la torturista allá en Los Ángeles? Él sabe. ¿De qué, la tortura? ¿De qué lo va a agarrar, güey, cuando vaya a poner el negocio de pintura? No, es que vos no lo abrejas de esa manera, no es que lo vamos a ir a poner. Lo tenemos. Ah, bueno. No más que estamos en bolas ahorita aquí. ¿Quiénes son los que hacen las casas? Bueno, esta es un chero que se llama Raúl. Hizo la casa de Armando y la Milla. Aquí en El Salvador, gente, cualquiera hace casas. Hasta yo se las puedo hacer. No sé quién quiere hacer una casa. Eso no se preocupe. Aquí en El Salvador es lo más fácil hacer una casa. ¿Tortugas? ¿Ya se juega la novia? No, aquí está. Mi gente, métanle el dedito, don Chepe. No, así digo yo, para que la gente se motive. Don Chepe, hágame aquí una casa en El Salvador, dice. Sí, hombre. Saludos a todos, don Pollo, dice, don Héctor. Uy, yo dije, don Héctor, ¿cómo se llama? Pero no, Moreno se llama, Héctor Moreno. ¿Se acordó de nosotros, dije yo? Pues sí. Lo que no dije de la comida. Si no le cuesta cosa más. ¿A cómo están los terrenos ahí, dice? A qué barato, mía. Baratito, una tarea de 10 por 10, el apoyar como unos 15 mil, 17 mil, depende, va. Depende del lugar donde esté. Ajá, porque aquí entre más casas hay, no, se va a poner carísimo aquí. Aquí, aquí donde estamos nosotros ahorita en este lugar donde estamos, aquí una tarea no le baja de 20 mil. Mire a la Alejandra Portillo que llegó, ve. ¿Quién? La Alejandra Portillo. Vamos a decir, comenta. Es que si es amiga de nosotros, lo va a comentar. Lo va a comentar. Si no, porque... Si no... Don Chepe, si no lo comenta, porque así la... Así. Ajá, hey, güey, chumando una rosita. No, después no alcanza para la soda, Ale. Tenés que traerla aquí. Por lo menos venís y vas a traer la soda. Ahí es la delicia, sí, aquí es la delicia. Mire, ¿quién está aquí también? Pero la... Esta como es la quita pelo, como es la Jenny. Gente, aquí no es la delicia, aquí vivimos lo deliciosos, ¿ok? ¿Qué onda, pues? Dice la Alejandra. Ey, güey, qué onda, pues. ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda, López? Garrita, güey. ¿Qué onda, pues? Eh, sacaste la soda, pues. Vale, Ale, vos díe, Don Chepe, que traiga la soda, ¿no te pasa? No, 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 mentira, pues. Agua si queremos, pero sodas no queremos. Yo soy de Chalatenango, dice. Ah, estamos retirados, Don Chepe. Como a dos horas, cuatro horas, güey. Gente, yo... Estamos como a... Tres, uno, cuatro horas, casi. Gente, yo soy de San Miguel. San Miguel. Ey, saludos, este, que está... Bueno, yo la Jenny le voy a decir, aquí está pelo. Aquí está pelo, malo. Ahí a la hija. ¿Cómo te lo hago? Dije, qué bonita se ve pintada, jajaja. Ey, mira, no te burlas, está mirada, Armando. Ah, no te burlas, está la Alejandra. No, no te burlas, está la Alejandra. No, no te burlas, yo. No, no te burlas, yo. ¿Dónde estás hablando? No, es que le están preguntando qué ande está. Saludos, Bátima. Saludos, niña. Aquí está conmigo, dice. Ey, pero bate la soda, ¿no? O agua, dice don Chepe. Tiene novia el chico. Pero, ¿cuál chico? Don Chepe, Armando o Tortuguita, no sé yo ahí. No, aquí todos sudamos, don Chepe. Soda es mala. Miren la caneta. Ah, sí, sí, sí. Agüita, agüita. ¿Qué dicen los arraganes? Arraganes de las delicias, dice. No, hombre, brother. ¿Quién dijo eso? Raúl, Raúl, sí. No, por favor. Bloquea, yo lo puedo. No, 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 ya tú estás ahí. No, no, no estás arragando. No, 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 no estamos arragando. Mira, Consolo, que yo tenga el teléfono aquí, ya estoy trabajando ya, mira. ¿Sí o no? ¿No digamos que ande ahí como don Chepe? ¿Y qué está rodeando nomás? Pobre pobo que lo trae de rodillas. ¿Y ni rodillas se compraba? No, hombre. Ya, ya. Pues ya para que tenga callos ahí, mijo. No, yo no, yo no. ¿Qué me gusta? ¿Quién dedica a la tortura tiene que tener callos? No, no, no. Yo me pongo rodeas. porque a usted le gusta andar hincado muchas veces a perros que le gusta andar hincado trabajo trabajo como estas pollo mi amor ya me salió ya le salió los pan con ajo wow dice que trabajadores ahí si mire pero mira este como viene a decir allí corina dice hola salud buenas tardes saludos que parte de las delicias están aquí departamento de huachapán municipio de jujútla hasta ahí voy a preguntarle si él el que está trabajando el supermercado a ver en pintura trabajando oiga la melisa parece buena mire que por fin anda yendo algo este bueno dice mire te van a bloquear melisa pollo probó los panes de la Angie dice ni modo don chepe porque probamos con el conejo de delipe yo quiero saber si don chepe trabaja en una dice en un supermercado dice mire en el palmo dicen yo no sé qué onda en la palma en la palma de Chalatenango a ver en la palma de Chalatenango por decir la verdad usted pintando la famosa casita roja dice en la pisona no era Armando era la pisona la casita pisona le he puesto en el palmo dice no sé la verdad no sé bueno él dice que va a ver la familia no sé si va a trabajar en el supermercado en el supermercado yo trabajo de todo hombre gente no se preocupen entonces si dice es que el vio la hace de todo la hace de canto también le va a poner dos pasadas hermano solo una no hombre esta cada vez va a estar tres pollos ay me llega don Chepe metan el dedito don Chepe mi gente dice pollos pregúntale hermano si y tengo paypal hijo de puta varón o cuenta nueva el día significa que significa si significa varón o cuenta nueva dice ajá así llama a ver voy a preguntarle hermano si esta pintadita significa borrón o cuenta nueva no cuenta vieja y empezar con la nueva ya llama ya que ya no cuentan las viejas que pasaron hoy vienen otras ya diferentes desde mañana para allá pues ya las que pasaron pasaron bueno y ande pues ya me pinte yo que usted ve que estaba pintado gracias gracias graviela por ese osito aquí aquí la vamos a seguir don Chepega graviela todos los que manden el regalito mi gente lo vamos a seguir creo que por por acá chica que tiene la pinta Sofía saludos ya entendiste comentario lo que dice es que a esta gente le gusta la pizza que dice malpara y es de nosotros suéltelo si es de trajiste no leo de comentarios hermano bueno aquí todo es show va ese es el pisadero el 4k dice así dice como no aquí dice que si este es el pisadero el 4k la que dijo hey saluditos gracias permíteme permíteme vamos a se llama Sarita la vamos a seguir muchas gracias por ese corazoncito este es el pisadero del 4k y de cualquiera como esta tío poncho dice perfectamente bien estamos bien está bien creo yo primero dios también que onda brother saludos pintada la casa de los borrachos dice también dijo ahora no ya cambio armando dice tortuguita será que le se que se han llevado que se me han llevado ahí aquí vean hasta tuve don chepe ya pasó también allí el primerito en la caja rojita son otro rollo usted dice gracias el mil amores carita mil amores vamos a seguir no lo sigue pero tiene que mandar una rosita para seguir así hay cinco nomás cinco voladitos yo creo que para tú este por favor no sea tan mal contátenme para quitar su casa cuando hay conectado mire como le gusta la pizza 146 no la pizza que está viendo aquí mi gente comenten si es por la casa rojita que pues si vamos a ver a usted le gusta gente trabajadora porque ustedes son trabajador porque se enojó que le dijeran el pisadero 4k dice aquí es que es el pisadero 4k y de cualquiera otro no solo del 4k don chepe está con sus tres chavas dicen es por los trabajadores dice no me no gustan ver trabajando dice porque don chepe está trabajando dicen mire dios me guarde mire como le quedó las patas a don chepe ella ese es el hoyo el mitraño mire el tragarte viejo ahí está ese quizás uy el hoyo dice don chepe el hoyo aquí pollo ese si la verdad si así es que te hier el hoyo armando que me salude tortuguita saludaste a sofía hermosa ahí está mire denle etiquetique a la pantalla mire armando armando le lleva el zapato a don chepe dice armando le lleva el zapato a don chepe que que hora es allá pollo dice como a las cinco y media que asomba aquí no se puede ver la hora como a las cinco y media que asomba pobre tortuga le están explotando dice don chepe el explotador mire hey mi gente desde las seis de la mañana de la mañana está tortuga y don chepe que está muy temprano para sacarlo dice no hombre gente tiene que trabajar no apenas empezamos a las cinco gente está que está invitando para ver quién es yo lo quiero ver yo lo quiero ver al mil amores está invitando aquí quiere estar aquí jodiendo con nosotros saludos armando y dulce aquí dice quiero ver no pero por aquí están pobre tortuguita los están explotando dice este don chepe explotador mi gente sofía le mandamos así un corazoncito tiene tortuguita carina carina está explotando tortuguita hasta más flaco lo miro yo orellana yo creo que es la que viene aquí en el 4k creo que no me equivoco tiene que traer la coca dice hermano tiene tiene que traiga la coca dice hay pollo preguntarle que me ha asustado yo dije la pistola caro de veras ay dios valió dijo ahí anda mire el gilo preguntarle si fueron a todas las visas del 4k al bicho de 4k no se no se puede lejos comentario gilo mandame algo para las oye gilo saludo desde texas dice garrita gilo ya está con angelina ya guapo y lo como has cambiado evangelina se lo llevó se lo llevó don chepe usted quería agua pero no no hay agua para tomar porque don chepe si es la más buena que hay aquí dile hermano que soy el el zurdo dice el zurdo que atrapó ventanilla caldilla dice jaja desde boston aquí andamos dice gilo pues hermano está pintando la casa porque va a llevar a su casa diana dice no jodían ella está acompañada mi gente ya no se meten ya con ella bueno yo si he visto pues no sé si yo lo que miro en las redes eso es lo que estoy diciendo tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa jennifer ella está jennifer jaja quien quiere meter el delito don chepe esperemos para acá fuga jennifer si vos como el moro dicen que hace que se 800 mil dólares diario en el aire la jennifer donde lo meto dice vaya don chepe pollito usted también lo sigo gracias brother ya lo voy a seguir yo también ahí porque tenemos cargando lo tengo ahorita pollito hola dice hola saludito cindy no no yo no voy a comentar y dejo muy feo lo que hace saludos tortuguita y don pollo dice casandra ya se van para el hoy no vayan a meter el pie en el hoy y saludo pollo dice will saludo will saludos hola armando saludo dice guanakita les van a pagar por pintar dice a que a que te dedica a robar a robar bien puede puede traer cena el viejón bien puede traer cena el viejón dice esta la jenny bien me puede traer cena al viejón dice el viejón el viejón jenny quiere cena a que hora jenny y que se te antoja cuando cobra por pintar de ese tamaño pues mire brother acá yo tengo un chero que dice a la hora que puedan ustedes dice acá dice cuánto cobra por pintar dice como a las ocho dice como a la una dice para que vaya a la fiesta primero dice que cuando baja el tráfico quiere ir allá yo estoy más enfocado en hacer una calidad los enfermos lo quiero ver cuando esté enfermo y haya fiesta vaya como a la una entonces dice no se va a estar cagando la bicheta no che se va a quemar si ente si tengo agua de la que a usted le gusta chepe yo tengo agua pero la otra no 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 así dámela por eso yo tengo seis ya porque tanto estar hablando vaya está bien dice 140 y pico 148 por favor completen el objetivo no no así está bien por favor completen el objetivo no sea así miren que sea un objetivo mi gente habíamos habíamos 137 y esta casa para mañana va a estar pintada toda agua ardiente aquí no agua 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 chiquín les trae dice don chepe cuando cobra por pintar dice quien usted quien dice ah quien dice fatima fatima y que vas a pintar fatima cruz que vas a pintar mire mire les voy a les voy a decir aquí como está la jugada que vas a pintar dígale que es lo que quiere pintar ajá que es lo que quiere pintar una casa o o qué vaya no juapuia pero está viendo la tortuga vaya como se llama mire quien mandó la que le voy a dar cena le mandó un muñequito así así la tortuga el muñequito que le mandó chepe si el condejito el osito quiero decir una casa dice aquí te la tengo de cuántos pies es cuántos pies cuadrados metro diga aquí si es de aquí ella si es de aquí ella metro diga porque el pie así le voy a decir tengo tanto es de aquí a pérez ahorita va a comentar es de salvador chicago angelina salud chicago no es otro chero angelina dice yo quiero que le pinte mi angelina mi corazón angelina qué tal qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima suscríbanse o chero ¡Gracias!